hola hola chicos yo estoy aquí adentro de la bola pueden ver están a punto de sujetarme uno va acostado aquí totalmente acostado seis puntos donde seguramente vamos a estar totalmente a salvo así que les voy a contar mi salida de toda esta aventura esperen mucho la vida en el cuello no sí pues sí dios mío ¡A ver! ¡A ver, ver, ver! Ay, sí. Vamos a intentar, vamos a intentar. Me estoy llorando. ¿Cómo grandes? ¡Uy! ¿Qué tal es tú? Me vení llorando. ¡Qué amarrada! ¡Oh, Dios! ¡Estoy muy duele! ¡Estoy de verdad tan extremo! ¡Aquí hay una lágrima! ¡Sí, aquí estoy! ¡Sigo viva! ¡No se van a librar de mí tan fácil! Y, pues, esto fue una parte de las grandes aventuras que se puede vivir aquí dentro del Café Albania. Pues, las bolas locas no es una excepción. Miren, despeinada, despelucada y mayugada porque sí recibí golpecitos. ¡Casi me salgo! Así que, vamos a ver un poco de la comidita que hay aquí y seguimos. Chicos, y por fin se llegó el momento más delicioso de todo el reportaje. Tenemos aquí con nosotros a Linda Arevalo, que nos va a hablar un poco de todo, de la historia, de las atracciones, de la gastronomía, cómo se encuentran. Muy bien, pues, gracias por venir y visitarnos, ¿verdad? Es importante que ustedes conozcan un poco más de acá de Apaneca, que es un municipio bastante bonito. Es precioso y la verdad que el clima también es delicioso. Así que, cuéntenos, queremos saber la historia de Café Albania. ¿Cómo empezó todo? ¿Hace cuánto tiempo? El laberinto, que es muy famoso aquí. Cuéntenos todo eso porque estamos, ¿qué queremos saber todo? Esto, pues, se empezó a crear hace aproximadamente ocho años. Se tardó para poder crear lo que ustedes pueden ver en redes sociales, en fotos. La verdad que ha sido como un reto porque hemos tenido dificultades para crearlo. Somos catalogados como uno de los mejores laberintos también a nivel mundial. Bueno, también el nombre de Café Albania nació, ya que esta finca, pues, se llama Albania. Entonces, para que las personas ya lo relacionaran, le decidimos poner Café Albania. Y la verdad que ha sido un éxito completo. Está precioso, la verdad. Cada rincón tiene un toque especial. ¿Y cuántas atracciones extremas tienen aquí en Café Albania? Bueno, ahorita tenemos, recientemente aperturamos el vuelo de la bicicleta, que es un juego que está únicamente acá en el país y en Centroamérica. Las bolas locas, que también es un juego bastante extremo. Bueno, usted ya lo vivió. Sí, ya lo vivió. También tenemos, pues, el canopy y tenemos nuestro péndulo, que es como un columpio gigante donde unos, pues, lo equipan y todo y lo dejan caer. Y también tenemos, pues, el laberinto de Ciprés, que es el más grande que tenemos, que mide aproximadamente 45 por 45 metros cuadrados. Y también tenemos otro laberinto que es el de Puerta, decimos nosotros. Y lo único que tienen que encontrar es siete letras de la palabra Albania, porque están así como divididas en todo, escondidas. Entonces, para que uno se meta, se divierta y, pues, encuentre las letras. Hablemos de la gastronomía. Yo he visto también que tienen unas nuevas bebidas, justamente de temporada. Y también, como pueden ver aquí, estos deliciosos desayunos. Sí. Bueno, la verdad que nosotros tenemos nuestro menú a la carta. Tenemos variedad de comidas, tenemos desayunos, almuerzos, comida rápida, postrecitos, cafecitos. Tenemos variedad de bebidas frías y calientes para que puedan disfrutar y que su paladar quede más que satisfecho. Así es. Bueno, y ya esta semana nosotros lanzamos nuestras bebidas de temporada. Tienen, pues, es una mezcla entre lo tropical y lo nevado, por decirlo así. Y es súper rico. Tenemos cuatro que son la limonada albania, la chocomin, la oreos now y la coco nieve. Entonces, ya vamos a ver qué clases son. La verdad es que yo la veo súper refrescante, ¿verdad? Cada una de ellas es totalmente refrescante y, pues, también tiene diferentes sabores para los diferentes gustos. ¿Cómo se tienen en redes sociales para que los puedan encontrar? Claro. Estamos, bueno, en Facebook como Café Albania, nos pueden encontrar. Y también en Instagram como arroba Café Albania. Ahí nos pueden seguir y, pues, escribirnos. Nosotros con gusto los atendemos para darle cualquier tipo de información. Y comentarles también que tenemos también una página en YouTube, un canal, que está como también Café Albania. Y, pues, nuestros horarios son de lunes a domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que puedan venir y se puedan tomar las fotos que ustedes quieran porque quedan impresionantes, la verdad. Ahí está la atenta invitación, redes sociales para eventos, bodas, bautizos. Lo que usted quiera venir aquí celebrar lo apoyan y lo acuden como una familia en este clima tan lindo que tenemos. Así que muchísimas gracias, Linda. Vamos a seguir viendo un poco de la gastronomía. Y, pues, visita Café Albania porque aquí encuentra de todo. La mejor vista porque al fin llegamos y lo desciframos. Contentísima de haber podido llegar aquí hasta el final. Está bien largo, ¿verdad? Súper largo. Pero, la verdad, está muy entretenido. El olor aquí es delicioso, la naturaleza también. Así que venga, visite Café Albania, métase al laberinto. Y cuando vea eso, usted va a sentir un coro de Los Ángeles. Y llegamos. Así que vamos a hacer el respectivo toque de campana porque obviamente lo hemos logrado. Miren esta vista espectacular cuando por fin llegamos al lado de la campana. Aquí pueden ver un poquito de todo lo que se tiene que atravesar. Es bastantito, pero es muy divertido. Y créanme que al final la vista lo vale. Se siente un airecito así revelador. Así que acompáñennos aquí a Café Albania. Venga con sus amigos, venga con su familia. Porque tienen atracciones para chicos, para grandes. No, no cabe duda que sí lo tienen todo. Así que venga a Café Albania y pruebe que puede pasar todo este laberinto. Bueno chicos, y esto fue toda la aventura extrema que tuvimos aquí en Café Albania. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba danielabaraca y también las redes del sótano. Para que se vayan enterando de todas las aventuras extremas. Así que Café Albania es su mejor opción para venir a vivir. Aventuras extremas, gastronomía increíble y un clima espectacular. Así que regresamos al estudio para hablar más de esta hermosa aventura.